¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo la continuación del piso de concreto estampado que estamos realizando en la hacienda y pues ya está prácticamente terminado, faltan unos detalles, unos pedacitos por colar pero ya es hora de irlo lavando Es recomendable no dejar también para mucho después la lavada porque se puede pegar de más el desmoldante así que pues hoy le vamos a pegar un lavadón ¿Y qué necesitamos? Ya viste los invitados principales nuestra máquina Karcher, poderosísimo jabón Roma y máquina hawaiana Previamente hay que darle una barrida para quitar el exceso desmoldante y una vez que ya está listo, barrido, limpiecito, sin polvo pues ahora sí, a lavarlo con ganas Aquí estamos utilizando la hawaiana porque el concreto ya tiene una semana fraguado por lo cual no le va a afectar nada y pues te dejo con el proceso de lavado y ahorita vamos a checar los resultados ¡Gracias! 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 Una vez lavado, mira cómo cambia hasta bañado, cambia uno Aquí se le dejó un veteo intenso porque lo que estamos buscando es que combine con la cenefa gris oscuro que estamos haciendo Acuérdate que los colores que utilizamos aquí fue el color crema con desmoldante gris y pues mira aquí ya se va secando Acuérdate que el resultado final lo vamos a ver en el proceso de sellado Todavía nos falta sellado y calafateo pero bueno, te presento un avance porque luego dicen que no presento partes 2, partes 3 Espero les haya gustado el video, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!